Que lindo nuestra música andina Pa' los lindos pueblos del Perú Cuyarca, cuyarayame Pa' los lindos pueblos del Perú Cuyarca, cuyarayame Pa' los lindos pueblos del Perú Todo por esta ingrata Pa' los lindos pueblos del Perú Ahora Pa' los lindos pueblos del Perú Pa' los lindos pueblos del Perú Pa' los lindos pueblos del Perú Pa' los lindos pueblos del Perú